Por sus resultados integrales, la cooperativa de crédito y servicio fortalecida El Pidio Sosa, ubicada en Vázquez, municipio de Puerto Padre, acogerá el acto provincial en las Tunas por el 17 de mayo, Día del Campesino. Ya llegó el equipamiento importante para hacerse El Pidio Sosa, para la mini industria de alimentos, para los niños sidiacos importantes municipios, y pertenece a los sidiacos y otras personas vulnerables que hoy tenemos que van a hacer un beneficio con estas producciones que se van a elaborar allí. En dulce, reportería y algunas cosas más, ya está en montaje y tiene que estar listo para el 17 de mayo, porque esa misma propia cooperativa cede del acto provincial por el 17 de mayo, la cooperativa El Pidio Sosa. Habana la decisión del Buró Provincial de El Pidio Sosa, otorgar a los sanapistas de Puerto Padre las actividades centrales por el Día del Campesino, el cumplimiento de diversas tareas. Producción de alimentos, donativos a centros de salud, la zafra su carrera, con dificultad, pero ahí vamos, nuestros pelotones cañeros ya tienen un primer paso, dos cooperativas nuestras, de seis que tenemos en la zafra, con el primer paso, el millón, la cooperativa Salto El Polvorín y la cooperativa Victoria Girón, CPA Victoria Girón, las dos unes en este caso, con su pelotón cañero identificados, bueno, realizamos los chequeos de emulación, porque la ANA, como conocemos, bueno, tiene una emulación, la microemulación grave y valiente que posibilita estimular y reconocer a aquellos cooperativistas que se destacan en esa zafra su carrera, bueno, se reconoce, se da esa actividad. La contratación 2024, que cerró, ya cerró, culminamos al fin con la producción de leche, que es la que tenemos más afectada, pero cerramos con eso. Avanza en los modos pecuarios, se avanza también en los proyectos de colaboración, proyectos de colaboración que es beneficioso para nuestro municipio, cinco cooperativas insertadas en el proyecto de colaboración, ACOPO, puesto que benefició a los SAF del municipio, el SAF del Mijal en este caso, y benefició también a las cooperativas, a las comunidades campesinas, con el equipamiento del sistema de riego, molino a viento, para la ganadería, que ha sido varias cosas que han dado lugar, que nuestro municipio haya logrado esta sede por la actividad central y provincial por el 17 de mayo. Hasta el próximo 17 de mayo, cada jornada devienen nuevos compromisos. Son varias actividades, en el programa 65 aniversario, que culmina, vuelvo y repito, ese mismo día 17, son varias actividades que van quedando, pero sigue la producción de alimentos, tarea fundamental, que hoy no estamos complacidos, no es suficiente, porque complacidos estaríamos cuando el pueblo nuestro ya tenga todo ese alimento en el plato o en la mesa, pero hoy no lo tenemos así, aunque haya aparición de buenas producciones, pero hoy no la tenemos así, quiere decir que no estamos satisfechos. Seguimos también en la zafra sucarera, seguimos también en la producción de leche, en la visita al campesino, finca a finca, para hacer entender la importancia que hoy tenemos la leche, que hay niños hoy que están tomando su medio litro leche, que no es el objetivo, nuestro objetivo es lograr el cumplimiento y que la soberanía alimentaria de nuestro municipio sea el objetivo fundamental de esto. Y bueno, la parte de remozamiento de vallas, plaza Martiana, atención de la casa de los niños en Amparo Fidel, muy importante. De igual manera, tenemos otras cosas, otras sociales que tenemos pendientes. Acogerá la cooperativa de crédito y servicio fortalecida el Pidio Sosa del municipio de Puerto Padre, acto provincial por el 17 de mayo, día de fiesta para el campesinado en Cuba. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.